Algo que yo nunca lo había escuchado y se los digo con toda sinceridad y literal me traje la pipa en la mano El sobaco pues es el... pues el... yo creo que yo también digo sobaco ¿Qué onda familia? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gloria, la tapatía Grijalva El día de hoy me encuentro muy feliz de que esté otro video más aquí en el canal haciéndome compañía Es algo muy maravilloso y también a veces es válido que yo venga aquí como realmente empecé haciendo videos desde casa También como para platicar y aparte de que ya tenía rato de que no hacíamos tantos videos aquí en la casa Bueno familia, el día de hoy quiero platicarles de un tema bastante interesante Y es de las cosas que yo estando aquí en Costa Rica, porque los pongo en contexto, estoy aquí en Costa Rica, regresé Y si no han visto ese video lo voy a estar dejando aquí para que lo vean Regresé aquí, estoy en Costa Rica Primero que nada he aprendido que aquí a los padres, al papá, no se le llama mi papá Hay ciertas personas que le llaman mi papá, mi padre Se escucha mucho también la palabra mi tata Decirle al padre o al papá mi tata es algo que se dice aquí muy seguido en Costa Rica Es algo que yo nunca lo había escuchado y se los digo con toda sinceridad Nunca había escuchado la palabra mi tata Ahora que estoy aquí en Costa Rica he escuchado a muchos ticos que hablan entre sí Yo le pregunté a varios ticos que era mi tata y mi tata es mi papá O sea mi tata es referirse a tu padre Y es muy interesante, mi tata sí se escucha en México Sí se escucha esa palabra, pero es más bien para decirle a mi abuelo Yo sé que a lo mejor tal vez sí se utiliza la palabra mi tata de referirse a nuestro papá Como les digo es algo que yo actualmente acabo de conocer que se dice aquí en Costa Rica México tal vez llegue a suceder pero yo no estaba familiarizada con esta palabra Y si se dice mi tata en México Qué chido porque yo aquí lo acabo de conocer Es súper interesante y quería mencionar Otra cosa que he aprendido aquí en Costa Rica En las pulperías o bueno pulpería es una tienda O bueno como en México decimos una tienda atendidos por ticos Y el chino es ya realmente cuando es atendido por asiáticos Y se le llama bastante el chino pero también se le llama la pulpería Siendo que ustedes me han dicho que la pulpería es cuando es atendido por personas de Costa Rica Y el chino es también, se vende exactamente lo mismo Pero es atendidos por asiáticos En el chino se vende bastantes cosas O sea muchas cosas que yo creo que en México no he podido ver Se venden las pipas Que es el agua de coco Las pipas es literal el coco pero es el agua A mi la otra vez me mandaron a comprar una pipa Y yo dije como van a vender eso allá en el chino No creo Eso yo creo que nomas lo venden en las verdulerías Como yo les conozco en México O las fruterías más bien Y cuando voy al chino yo voy toda quitada de la pena Y voy a pedir una pipa Y me sacan la pipa literal Y yo así como de Ah pipa Sacaron la pipa La destaparon, la abrieron Y le pusieron una Ustedes le llaman pajilla Para mi es un popote Se lo colocaron Y literal me traje la pipa en la mano Yo en serio dije No van a vender una pipa Es increíble que vendan una pipa Y si Costa Rica Siendo Costa Rica Y lo venden en las pulperías también En las pulperías o en el chino Venden litros de helado Venden helado En México yo en las tiendas de la esquina No vendían el famoso helado Yo de hecho me saco mucho de onda Y me sorprendo Y sé que venden muchas cosas en el chino Porque pues obviamente es su chamba Tener un montón de cosas Tengan mucha variedad Para que más personas vayan a consumir Muy interesante para mí Y yo lo he aprendido aquí en Tiquicia Otra cosa de la cual he aprendido aquí en Costa Rica Son algunas palabras Por ejemplo las partes del cuerpo A la cabeza No le dicen la cabeza Le dicen la jupa A la cabeza se le llama la jupa A los piel se le llaman los troles Los zapatos pues obviamente se le llaman el kite Cuando es un zapato O los kites cuando ya son el par No los kites ¿Dónde dejó los kites? Pero vamos a preguntarle a Google Para decirles los nombres del cuerpo Porque luego van a decir Y te hizo falta esto, 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 esto Así que vamos a preguntarle a Google ¿Partes del cuerpo? La jupa es la cabeza Los guachos son los ojos La jeta es la boca Las mechas es el cabello La ñata es la nariz O también se le llama panza o timba A la panza Bueno yo le digo la panza o el estómago Las canillas son las piernas El sobaco pues es el Pues el Yo creo que yo también digo sobaco Las axilas Los troles son los pies O también se les dice las patas A los dedos se les llaman los jocotes Es lo que estuve viendo Y familia les digo que Es bastante interesante Las partes del cuerpo alotico Yo no lo sabía Lo acabo de comprender Ya estando aquí en Costa Rica Una cosa maravillosa Porque yo no sabía en ese entonces muchas cosas Y voy aprendiendo más y más Otra cosa muy interesante Que ya yo lo sabía Que aquí se toma café En la tarde En la mañana se bebe café Con su gallo pinto respectivo Y por la tarde se bebe café Yo creo que la hora del café Aquí en Costa Rica Es sagrada Si un tico no te invita a su casa A beber café Fracasaste Es muy común que aquí me digan No es que voy a ir A lo de mi abuela A lo de mi tía A beber café Todos los días se bebe café Es algo sagrado Que se debe respetar Aquí en Costa Rica Entonces he aprendido Que aquí la hora de café Por la tarde Una cosa muy muy padre Entonces es algo muy bonito Que se beba café Todos los días del año Aquí en Costa Rica Bueno he aprendido Yo que ahorita estoy saliendo mucho Para otras partes En el campo Todos se conocen O sea todos se hablan Se pitan en el carro Se conocen y se hablan Es algo interesante Es como que si Aunque no se conocieran Ahí están O sea se conocen de vista Tal vez Y eso pasa mucho En los pueblos Aquí de Costa Rica Es que aunque no se conozcan Van y se pueden preguntar tal cosa Y es algo que Yo como extranjera He quedado fascinada Porque en México es Oye oye Estoy buscando Y se asustan Y ya después de Ah es que estoy buscando Ah ok ya te ayudan Entonces eso es una cosa Que a mi me encanta Y se los aplaudo Que sean tan amables Aquí en Costa Rica Sé que en todo Costa Rica Son amables También la palabra Apearse Apearse es cuando Te tienes que bajar Por ejemplo del bus O te tienes que estacionar O tienes que llegar ahí Para los ticos Es apearse Así que tienes que Apearse Para poder bajarte Y estar O sea llegar a tu destino Es una palabra Muy interesante Que sé que no se escucha Tanto en todo Costa Rica Porque los llaman Maras personas Este Como del campo Apearse No es muy Muy dicho En Costa Rica Gracias familia Por todo su apoyo De verdad Hasta aquí voy a llegar Hasta el final del video Te los agradezco De todo corazón Por el apoyo Por los comentarios Por todo Nada Los quiero muchísimo Estén aquí atentos A los videos que se vienen Dentro de Costa Rica Te invito a que se suscriban Si no lo has hecho Y activa la campanita Y síguenme en mis redes sociales En Insta Y en TikTok Quédense mucho familia Les mando un fuerte abrazo Un besote Y pura vida familia Chau 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 Chau